Este es el mapa del merodeador, no lo podía decir Te tengo una vela especial, esta es especial para navidad, pero igual la voy a prender Mira, te tengo este maquillaje que es súper bonito, súper especial Yo sé que este obvio si lo reconoces, es uno de mis favoritos, míralo Listo, una vainita Ay, hola, ¿cómo estás? Sí, sigue, sigue Te mandaron para Gryffindor, el sombrero seleccionador Sí, pues yo también soy de Gryffindor, obviamente Ahí se nota mi bufanda Sí, aparte de esta es la sala común, bienvenida Sí, yo te estaba esperando Tengo varias cosas preparadas para ti Una de estas es que quiero mostrarte la magia inicial Es tu primera vez en Hogwarts Sí, bueno, la mía ya es bastante tiempo, pero no importa Igual quiero ser amable contigo Bueno, voy a mostrarte esta magia Mira, este vasito totalmente negrito Ya vas a ver la magia que hay detrás Aquí tengo un té caliente para ti Lo preparé especialmente para ti Ya que tiene como raíz de jengibre Y unas cuantas pócimas que te harán relajar un poco Yo sé, debes tener muchos nervios por estar aquí Un poco de agua caliente Sí, agregamos un poquito de agua caliente Y mira, ahí ya se empezó a ver lo que estaba oculto Sí, ¿sabes qué es? No Bueno, ¿cómo lo vas a saber si eres nuevo, cierto? Este es el mapa del merodeador Merodeador, no lo podía decir Bueno, mira Es un mapa muy especial aquí en Hogwarts Sí, y aparte de eso, mira Aquí están las letras especiales Lo sé, si viste como se empezó a poner todito de este tono Déjalo enfriar un poco y ya te lo doy Listo, tengo lo por acá Bueno, también te iba a mostrar Te tengo una vela especial Esta es especial para navidad Pero igual la voy a prender Es una navidad en Hogwarts Ay, mira cómo huele súper rico O sea, la verdad Me encanta Huelela Delicioso, ¿cierto? Huele como a la cena Sí Al buffet, al festín Que nos da Don Baldor Siempre que es fin de semestre Bueno Bueno, fin de clases Listo, aquí Voy a prender la velita solo para ti Listo, a ver Eso es La prendemos La prendemos La prendemos La prendemos Eso Eso Y la voy a dejar por este lado, ¿vale? Sí, tú tranqui Que ahí ya Empieza a oler Listo Te quiero mostrar Las cosas que he preparado para ti Mira Te tengo este maquillaje Que es súper bonito Súper especial Yo sé que Este, obvio, si lo reconoces Fue En la plataforma en que entraste Sí, muy bien Este, muy bien Nueve y tres cuartos Sí, mira, muy bonito Es una paleta de sombras Están Preciosas Aparte de eso Aparte de eso Tengo estas Que es sin duda Una de mis favoritas Mira Es de Gryffindor Y son como de brichitos Sí, sí, ves Tiene como brichitos Esa es una de mis favoritas También tengo esta Que es como para Ponerte rubor Y corregirte Y corregirte Algunas Imperfecciones Listo Ya está Este El mapa del Merodeador Así como el que te mostré Ahorita Sí, ahí dice Merodeador Mapa Sí Y míralo Es súper lindo Me encanta Y aparte de eso Tengo un cepillo especial Para arreglarte La noche de hoy Que es con la carta Pues con el sello De la carta de Hogwarts De Hogwarts No sé Y sin duda alguna Este Es uno de mis favoritos Es un brillo mágico Un labial mágico De hadas Ay, es que este lo amo Es uno de mis favoritos Míralo Sí Me encanta A mí me encanta Y ya bueno Tengo otras cositas Pero ya te las iré mostrando Primero quiero empezar Pues Como tapándote las ojeras Como para que te veas Más presentable En nuestra casa La de Gryffindor Sí Eso es Perfecto Entonces Empecemos con Este Que es el mapa Del Merodeador Y ahí te voy a poner Un poquito de Pulpito Listo Perfecto Entonces Voy a ponerte Mira Mira estas Brochas tan lindas Parecen varitas Lo sé Parecen unas varitas Bueno Te la voy a poner Con esta brocha De acá Es que parece una varita Literal Mira Es peli Hermosa Todavía no sabes Nada de hechizos No pues yo Más o menos Algunos Sí los sé Otros No tanto Bueno A ver Voy a ponerte Este Voy a ponerte Este tono blanco Para Cubrirte la ojera Con este amarillo No te muevas Otro poquito Eso Esto Solo Relajate Y disfruta De este momento Eso Perfecto Bueno Eso me alegra Que te esté relajando Ahorita te pongo el rubor Listo Ya Tus ojeras quedaron Ahora Voy a ponerte Con este Con este pequeñito Con este Ay Con esta brocha Pequita Te voy a poner Unas sombras Tú me vas a decir Qué colores quieres Bueno De esta Qué color quieres Míralo bien Yo digo que Este Y este Te combinan Sí Esos dos Bueno Listo No te muevas Cierralo Cierralo Eso Cierralo Cierralo Otro poquito Cierralo 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 eso es, y ahora voy a ponerte con esta brochita otro color, tú escoges el color, yo te recomiendo colores así como de nuestra casa, ¿qué tal? este de acá que es el que yo tengo en mis ojos, este, sí, perfecto, trata de no moverte, voy a ponerte un poco, a ver, eso, a ver por acá eso es, por acá, eso, eso, perfecto, ya ahorita te voy a poner otros colores, pero tú, tranqui, por ahora quiero que tomes el té que prepare para ti, que ya debe estar un poco tibio míralo, es que es tan bonito, sí, es súper lindo, aparte de eso, está muy bonito, a ver, tómatelo eso es, perfecto, aquí te lo voy a dejar, y ahorita te vuelvo a dar, sí, muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí en la sala común con alguien nuevo, y aparte de eso, té, Gryffindor, obviamente, Gryffindor, sí, qué emoción tú sabías, si conoces, obviamente, a Harry Potter, claro, sabías que Harry Potter era, obviamente, Gryffindor, lo sé, por eso es un orgullo estar en esta casa bueno, ahora te voy a poner el rubor, sí, ay mentiras, te voy a poner esta esta paletita de acá que es de Gryffindor, entonces voy a escoger una brocha para ponerte así como difuminado, puede ser esta de acá voy a ponerte en estas partes sí, eso es voy a ponerte el color este color dorado espérame este color doradito de acá, sí lo ves listo, ese de acá junto con el blanco de acá listo eso es y lo veamos por acá a ver cierrelo cierrelo, cierrelo un telón cerradito eso es eso, lo quito cerrado, lo quito cerrado, cerrado, cerrado cerrado, lo quito cerrado, 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 cerrado el otro Eso es perfecto, ¿qué tal? Sí, aparte de estas sombras son muy bonitas Ya lo sé Ahora sí, te voy a poner el rubor Bien dicho Para eso voy a usar Esta brocha grande Vale, espérame Listo, esta brocha gordita, bonita Me parece una varita gigante Y te voy a poner el rubor que está en nuestras paletas de El Merodeador Ya lo sé, es muy chévere A ver, te voy a poner este rosado de acá Listo Vamos a ponértelo Más rosado, más rosado Este, así Eso, ahí está perfecto Listo, a ver, le damos por acá Eso, otro poquito Eso es Muy bien, y lo cerramos Y Haz así Eso es, perfecto Ya, ya te quedó Listo Ahora sí podemos pasar a mi parte favorita Que es ponerte El labial Es que es una pócima Es como una pócima mágica Mira, quiero que la veas súper súper bien Es como una pócima mágica Entonces, aquí tú la abres Y sale el brillo Listo, a ver Te voy a poner unas cuantas gotitas Así Y después te lo esparzo bien Listo 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 A ver Eso Y ahora Eso A ver Eso De tus labios Para que te queden rojitos 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 Eso es Perfecto Listo Y mira Y cerramos la pócima Es que es tan bonito este labial Bueno Y ahora Te voy a poner un poquito de perfume Este es perfume de Perfume de vela Sí No sé, es raro Aquí hay varios perfumes De muchas tonalidades Que ni siquiera yo conozco De tonalidades Olores Listo A ver Tenemos que batirlo bien Para que se mezcle Eso Este lo pongo por acá Eso Y acá Y por acá Te voy a poner uno aquí en la frente Porque uno nunca sabe Cuando le dan un beso En la frente Me voy a poner un poquito por acá Un poquito por acá Y un poquito por acá Listo Muy bien Listo Perfecto Ya terminamos de ponerte el perfume Déjame Yo me acomodo Mi bufanda Tú ya tienes tu bufanda Sí Bueno Perfecto Me parece muy bien Creo que deberías estar poniéndotela siempre Orgullosa de Gryffindor Eso es Listo Por acá Listo A ver Espérame que yo te había preparado otra cosita Pero no me acuerdo Ah ya me acordé Claro El cepillo Con la carta de Hogwarts Con el sello Sí Está como mojado Pero no se Ah se regó Se regó el perfume Bueno Míralo Es súper bonito Con la HT Hogwarts Claramente Y es un perfume Tengo que es un cepillo Muy bonito Perfecto para cepillar tu cabellito Y luego tienes un poco como el mío Un poco Alborotado Qué pena Y me era contigo Pero bueno A ver Estás preparada para relajarte bastante Esta es como mi especialidad Sí Me voy a inventar un hechizo Que sea como Extremo Relavation O relaxo Extremo Relaxo Ah A ver Solo Espérame Listo Tú solo confía en mí Y relájate A ver No te cepillo por acá Te cepillo por acá Te cepillo Te cepillo Te cepillo Te cepillo por acá Eso es A ver Dame un segundo Que tengo que arreglar una cosita por acá Listo Ahora sí Ya Te cepillo 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Eso es Tú solo Relájate un poco ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido todo esto? La sala común es muy cómoda ¿Cierto? Es así Teno Ideal Para dormir Aparte de eso El ambiente así como de fuego Es perfecto Porque es que acá tenemos La chimenea Sí Muy bien A ver Eso Déjame yo Te peino otro poquito Como por este lado Te peino un poco Te peino por acá 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 Déjame te peino por acá Te peino por acá Te cepillo por aquí el pelito Tú solo cierras los oídos Puedes relajarte y descansar Relájate y descansar Eso Te peino por acá Eso es Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, espero que ya Bastante relajes Porque te aplique el hechizo de Extremo Relacción Bueno Sí Ya Ya habríamos terminado No, no sé ¿Qué más? Ah, bueno Te voy a decir Que pues Si necesitas Alguna cosa Ayuda en el hechizo O algo así Yo tengo muchos libros Que te pueden servir Y que obviamente No te vayas a ir A la sala De Slytherin Ay, no Allá nos odian Así que No, mejor no Mejor Nos quedamos con Gryffindor Sí, muy bien Sí Ay, bueno Estas cosas Yo las había preparado Para ti Así que Espérame Que te voy a regalar Estas cosas Mira Este es para ti Tómalo Sí, ahí te lo dejo Te lo dejo por acá Perfecto Este también es para ti Estas sombras Que son Una de mis favoritas Son para ti Vale Sí Pero claro que sí Son ideales para ti Te las dejo acá Y te voy a regalar Estas Ay Te voy a regalar Esta brocha Junto con esta Y esta pequeña Para que te arregles más Sí En la presentación Te regalaría Este Pero en verdad No, este lo amo Es que es uno de mis favoritos Entonces no Pero sí te voy a dar Le perfume El perfume Sí Claro que sí ¿Cómo? Ay, sí, es verdad Te quedó como Aquí Entonces un poco Enredado Sí Bueno, espérame Te pongo Te paso otra vez el cepillo Con la H de Hogwarts Listo A ver, no te muevas Por aquí Te quedo un poco Te quedo un poco Listo Eso es Tú solo Mantén los oídos cerrados Yo te arreglo Porque te quedó aquí mal Un poco Pero espera, espera Ya casi Ya casi terminamos aquí Ya casi terminamos aquí Falta poco Falta poco Falta un poquito A ver, déjalo por acá Déjalo por acá Déjalo por aquí Déjalo por acá Déjalo por acá Eso Ahora sí Ya te quedo Ya Ah, yo sé Yo sé Porque Yo sé que te logras Relajar bastante conmigo Porque yo soy una Maga Mágica Ah Literal Una maga Relajante Sí Acuérdate Bueno Ya estás bien Espero que logres descansar Bastante Te voy a hacer así Con la sombrita Con la brochita A ver Descansa Descansa Hola chicos Hola chicas Bueno Espero que Les haya gustado Mucho Mucho El video De hoy Que se haya logrado Relajar bastante Y que les haya gustado Todas estas cositas Que preparé Y yo misma Hice Con cuidado Con cinta Impresiones Con estas cositas Esto me encanta No sabe la verdad Cuanto me hacer esto Aparte de esto Este cepillo es el mejor Ustedes creen Que le voy a quitar esto Al cepillo No Bueno Y también Que me dicen De este Ahí está al revés De este Bueno Quiero Dedicarle este video Especial Ah Esperen Porque este es un video Dedicado ¿Saben por qué? Porque estas personas Adivinaron Que este sería El próximo video Un saludo Y una dedicación Especial A Lauris Cacha Hola Lauris Cacha A Cecia Bellaca O Cecia Lagos A ellas dos Que fueron las que Adivinaron Iba a estornudar Adivinaron Que el video Sería de Harry Potter Por este brillo Porque es que Díganme Si este brillito No es como Muy evidente Que es algo De magia Obviamente Lo es Y me encanta Es que miren El sonido que tiene Es precioso Lo amo Y aparte Eso que me dicen De este vasito Bueno De este pocillo De Harry Potter Lo amo Bueno Espero que se hayan Logrado relajar Que les haya gustado Mucho Mucho el video Recuerden Si fue así Denle like al video Suscríbanse al canal Y comenten Vayan a comentar Un hada O un mago Un emoji de hada O de mago Uno de esos dos Que estaré saludándonos En un próximo Próximo Videito Y eso sería todo Por la noche de hoy Recuerden Que somos De Orifindor En este canal A mentiras Se viene otro Muy especial También de Harry Potter Espero que les guste Mucho 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 Y eso sería Todo por hoy Descansen Los hombres Y recuerden Suscribirse Suscribirse Al canal Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk